Que se conmemore el 25 aniversario de la declaración de Cáceres como ciudad patrimonio de la humanidad es algo que a toda región debe llenarnos de orgullo. El Ayuntamiento, el pasado gobernado por Carmen Heras y el actual bajo los mandos de Elena Nevado, se ha volcado con esta celebración para que llegue a toda la ciudadanía. Para ello se han organizado todo tipo de actos, como por ejemplo la jura de bandera de pasadas semanas, el patrocinio gastronómico de la denominación de origen Torta del Casar o la gala del 25 aniversario. Hasta este punto las actividades pueden ser más o menos de nuestro gusto, pero entran dentro de lo que son las conmemoraciones institucionales de una efeméride como la que vivimos. El Ayuntamiento las ha apoyado y presentado en sede municipal. Pero hemos vivido una actividad que bajo nuestro punto de vista, el consistorio debería haber vigilado de mejor manera y no haber permitido que se enmarcase dentro de estas celebraciones. Resulta que además de las anteriormente citadas y muchas otras que se sucederán en la ciudad, una promotora de eventos discotequeros propuso al Ayuntamiento la celebración de lo que se conoce como una supermarche, una macro fiesta de música house y tecno que se ha celebrado en el recinto ferial de Cáceres y que sorprendas en cómo nosotros ha tenido a modo de ambientación el mundo del porno. Además de las quejas por la organización que nos han llegado por medio de las redes sociales al canal de YouTube de K30 Televisión, que todos ustedes pueden leer buscando nuestro canal en esta red social, nos parece del todo inapropiado que el Ayuntamiento auspicie, afortunadamente no ha colaborado económicamente, una fiesta en la que se alienta y promueve el mundo de la pornografía, si ya de por sí el tema no es como para echar cohetes, debido a la banalización que habitualmente se hace de la mujer el mundo del comercio del sexo, menos aún lo es para un aniversario como el de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Esperemos que el Ayuntamiento no tuviese conocimiento de la temática del evento y desde luego que no haya más celebraciones de esta fecha especial para todos los cacereños relativos al porno. El hecho tiene suficiente importancia como para recurrir a estos ardides de cuerpos desnudos y sexo barato.